Música Bueno facatativeños, el recomendado de esta semana de nuestras bibliotecas públicas es La fascinante historia de las palabras del periodista uruguayo Ricardo Soca Quien hizo una importante recopilación durante varios años de esas historias, anécdotas fascinantes Maravillosas que están detrás de lo que nombramos, de lo que decimos De las palabras que a veces pasan por alto pero que tienen toda una historia muy interesante por detrás Entonces ese es el recomendado, se encuentra en la sala general Aquí en la biblioteca Belardo Forero Benavides y en la biblioteca municipal La fascinante historia de las palabras Música 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 Música